Soy Bárbara Golubiki, curadora de Fuera de Foco, una sección destinada a espacios y artistas emergentes. En esta edición decidí invitar a tres espacios de la Argentina, Fulana de Tucumán, Intemperie de Córdoba-Buenos Aires y Subsuelo de Rosario. En el caso de los tres, la idea tenía que ver con trabajar a partir de la idea del entorno, a la construcción de hábitats, de medio ambiente, de lo que rodea a la imagen. Para esta oportunidad invité a Gonzalo Maggi, que trabaja en los entornos arquitectónicos, a Evita Artari, que a partir de la función archivística trabaja la idea del entorno como entorno histórico y cultural a ser revisado. Y en el caso de Paulina, la idea del entorno viene a través del recorrido de la Flanés.